¡Vamos! 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 desde el alma y en los corazones a cantar, 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 cantar cuando se vuelve a mi muerte ... ... y 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Si nos permiten, la siguiente cantante, por favor. ¡Paloma! ¡Paloma! Esto lo están pasando, ¿no? Esta excelente cantante artista que nos presenta una estampa de lo que es México. Felicidades a la población de Marina, de Lourdes. Gracias a la profesora de la empresa que nos acompaña. Todo el turno, el talento popular, y en este caso, nos va a acompañar la propia mitad, y también es nuestra voz de la Reina de Plaza Garibaldi como la Reina de la Primavera de Salud Capital.